Estamos en vivo con Santiago Montiel para Pasión Paternal. Bueno, Santiago, no pudieron por ahí convertir en los últimos metros lo que generaron. ¿Se van con mucha bronca por este empate o valoran el punto? No, creo que todas las situaciones que generamos tenemos que tratar de que sean goles. Estos fútbol se ganan con goles. Más bronca que contento por el punto. Sentís que era un partido importante para acercarse a la zona alta. Tanto un rival duro que se hace fuerte de local. Aprovechar por ahí el envión también que tenían de Copa Argentina. Sienten que están por ahí en una cierta irregularidad. Sí, es como vos decís, creo que era importante ganar. Después hay un parate de 10 días que queríamos irnos con el triunfo y volver a arrancar de la mejor manera. Santi, cuando encarabas por tu sector, muchas veces lo hiciste hacia el centro. Pero cuando fuiste más desequilibrante fue cuando desbordaste hasta el fondo, llegaste y tiraste el centro. ¿Sentiste que esto fue así también? Sí, bueno, no me siento bien en las dos posiciones, pero trato de cumplir, de hacerlo de la mejor manera. Estás teniendo un gran nivelio y pareces un jugador de muchos años en primera. Bueno, como te digo, trato de hacer mi trabajo de la mejor manera, cumplir al entrenador y cumplir conmigo. Gracias, Santi. Gracias. 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 Gracias.